Mi nombre es Jenny Ortez y la primera vez que llegué a la iglesia es porque estaba teniendo problemas familiares, violencia doméstica con mi esposo. Él me maltrataba bastante, entonces en una de esas yo lo mandé a la cárcel, entonces yo no sabía qué hacer. Me invitaron a venir a la iglesia y empecé a venir. Y empecé a buscar, pero no entendía. Mucho de las cosas de Dios. Entonces, viene un tiempo y después yo salí de la iglesia. No comprendía mucho y el padre de mis hijos se molestaba bastante cuando yo venía a la iglesia. No quería problemas porque él siempre me estaba golpeando, entonces yo quería evitar esas cosas. Yo no tuve un encuentro con Dios, por eso yo salí de la iglesia. Poco a poco tuve más problemas, hasta que un punto caí en una depresión bien fuerte. Primero empecé a no comer. Me encerré en mi recámara, no salía, solo quería estar acostada, no me bañaba para nada. Quedé así como dos semanas encerrada. Yo no cuidaba de mis hijos. Pusieron a alguien para que cuidara de ellos, porque yo no podía. Entonces quedé dos semanas encerrada en mi recámara. Después de eso, lloraba bastante y oía voces, que yo iba a morir, que yo no era feliz. Entonces, un día yo quedé sola en mi casa y estaba en la recámara y oía dos voces. Una que yo tenía un dolor bien grande en el pecho y yo no sabía cómo lidiar con aquel dolor. Entonces, solo dormida, yo tenía un poco de tranquilidad. Entonces, una voz me decía, toma las pastillas, no te va a pasar nada, solo vas a dormir. Pero había otra voz que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Pero yo hice, yo tomé 27 pastillas. Ahí mi vecina se dio cuenta que yo no había llegado a su casa. Y ella fue y me tocaron la puerta y yo no respondí. Entonces, ella tenía una llave de mi casa. Entonces, ella entró y cuando ella entró, ella me encontró, ya no respiraba. Yo ya no quería vivir. Yo ya no tenía vida. Era como algo bien fuerte. Ya no quería vivir. Honestamente, no quería vivir. Yo quería morir. Quedé en coma como tres días. Y ahí desperté. Me estaban dando medicamentos para la depresión. Pero yo salí del hospital, pero quedé aún con ganas de morirme. Yo solo quería una oportunidad para volver a suicidarme. Entonces, una noche de esas, yo dije a Dios, recuerdo que me arrodillé y dije a Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a entregar mi vida. Yo quiero conocer a Dios. Y gracias a Dios y a ellos, yo pude conocer a Dios. Yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Después, yo primero tuve el encuentro con Dios. Después, yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Para mí, fue lo más importante que yo tengo en mi vida. Porque con Él tengo fuerza. Yo era una persona muy débil. Lloraba por todo. Yo lloraba. Me fortaleció. Me dio paz. Me dio amor. Yo soy sana. Y nunca más he tenido depresión. Yo quiero decirle a esas personas que están lejos de Dios, que regresen. Porque cuando uno no se da la oportunidad de conocer a Dios verdaderamente, cuando uno sale, vienen más problemas. Vienen más fuertes. Y es lo que uno, por ignorancia, uno no lo sabe. Entonces, regresen. Y busquen a conocer a Dios de verdad.